Bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Gracias por asistir. A todos y todas, bienvenidos a este espacio, a la sesión del día de hoy. Bueno, hoy tenemos unas invitadas especiales de B4M Latam para hablar sobre movilidad laboral y para Austria y Alemania. Carolina, el día de hoy, Carolina Macías, les va a comentar a contar sobre este proyecto, sobre el proyecto que dirige B4M Latam, dirigido para profesionales de enfermería. Entonces, bueno, a todos gracias por asistir a esta sesión que el programa institucional viene realizando ya desde hace algunos años en compañía y en colaboración con las empresas. Gina, también muchísimas gracias por hacer que este evento y esta sesión se pueda realizar. Gina ha sido una de nuestras colaboradoras con quienes hemos estado trabajando muy de la mano. Entonces, muchísimas gracias, Carolina. Te dejo a ti en la sesión para que les cuentes a todas las personas que están conectadas el día de hoy que por lo visto están muy interesadas en el proyecto, les cuentes todo acerca de los beneficios que pueden tener con este proyecto, cuáles son los requisitos que deben cumplir para poder hacer esta movilidad, ¿cierto?, que nos interesa tanto. Bueno, Carolina, cuéntanos, estamos súper pendientes de toda la información que tú nos tienes para darnos hoy. Vicky, muchísimas gracias. Gracias por esa introducción que nos haces. Entonces, sí, efectivamente, somos B4M LATAN, un proyecto de movilidad internacional. Muy contentos, obviamente, de ir de la mano con la universidad. Eso hace, obviamente, que generemos lazos de confianza con cada uno de ustedes. Un proyecto de movilidad internacional, obviamente, requiere una situación de una alta responsabilidad, porque, pues, obviamente, estamos hablando de un traslado hacia otro país, y adicional, obviamente, de unas condiciones legales ofrecidas dentro del proyecto. Entonces, para nosotros es supremamente muy satisfactorio ir de la mano de la universidad y estar, pues, en este momento conectados con cada uno de ustedes. Voy a compartir en este momento pantalla de nuestra presentación. La idea es, yo les hago una presentación, intentaré ir rápidamente, porque de pronto tienen obligaciones o tienen tareas que ejecutar más adelante. Entonces, voy a intentar, obviamente, resumir un poco, como todo el proyecto, en la medida en que ustedes vayan teniendo las dudas, las pueden ir dejando en el chat, y al final de la presentación, pues, resolvemos toda la mayor parte de dudas que de pronto. Ustedes pueden ir dejando las dudas, y en la medida en que yo voy hablando, hay algunas que ellas mismas se van respondiendo automáticamente. Entonces, cuando ya hayan de pronto de más complejidad, pues, ya las vamos resolviendo al final. Les voy a compartir pantalla. ¿Están viendo la pantalla bien? Sí, Carolina. Perfecto, listo. Ok, listo. Entonces, este es un proyecto de movilidad internacional para profesionales de la enfermería como tal. Quienes somos, contarles un poquito quién es B4M Lata. Es una empresa colombiana, nacimos, obviamente, acá en Colombia, en la sede, nuestra sede principal es en la ciudad de Barranquilla. Tenemos, somos filial de la empresa B4M Euro, con sede, obviamente, en Barcelona. Adicional, contamos con presencia en Alemania y en Austria, obviamente, pues, por las razones fundamentadas en que nuestra movilidad internacional está para esos países y, obviamente, necesitamos un partner en toda la organización del traslado, pues, tenemos que tener personas de acompañamiento en estos países. En Colombia iniciamos más o menos como en octubre del 2019, generando como nuestros primeros acercamientos a universidades de Barranquilla y, adicional, obviamente, a los egresados de enfermería como tal. Hicimos un par de, hicimos un par de reuniones y sesiones informativas presenciales. En ese tiempo se podía y no, no se contemplaba tanto la virtualidad. Hicimos un par de reuniones presenciales como tal y, en enero del 2020, iniciamos ya nuestro proceso del primer reclutamiento de profesionales de enfermería, teniendo un muy buen éxito, obviamente, y empezamos nuestro primer grupo de curso de alemán en el marzo del 2020 como tal. Esos chicos que ya se formaron en el, que iniciaron en el 2020, ya en este momento están en Austria y en Alemania, ya ejerciendo su labor como profesionales de enfermería. Sin embargo, es como contarles un poquito que cuando iniciamos nuestro curso en marzo del 2020, lo iniciamos casi que en medio de la pandemia, o sea, empezamos nuestro primer curso presencial y a los 10 días, pues ya cerraron obviamente el país y nos tocó que pasarnos al modo virtual. Pero eso para nosotros fue, digamos que, algo supremamente significativo. De eso, actualmente, nosotros tenemos 400 profesionales en proceso de formación, tenemos 20 cursos virtuales, obviamente, en formación del idioma alemán y ya tenemos 80 o un poco más de personas, de profesionales de enfermería trabajando tanto en Alemania como en Austria. Ya ahoritica les voy a mostrar un poco las empresas en las cuales algunos de los chicos ya están trabajando y otras que este año se están formando e irán, obviamente, este año o a principios del próximo a ejercer su carrera. Durante este año 2022 reclutaremos a más o menos unos 250 profesionales, de los cuales, obviamente, ya llevamos la mitad en formación como tal. B4M Latam es un gran referente de movilidad hacia Alemania y Austria. ¿Y por qué somos un gran referente? Porque somos el único proyecto en Colombia avalado por la DEFA. La DEFA es una agencia alemana creada especialmente con el fin de regularizar todo lo que son los temas de movilidad internacional para los profesionales de la salud. Más adelante les explicaré un poco por qué es tan importante un profesional de la salud en Alemania y en Austria. ¿Por qué no en Italia o por qué no en Bruselas? O sea, ¿por qué es importante en Alemania y en Austria? Somos un gran referente, uno, porque somos el único proyecto en Colombia avalado, pues, obviamente, por la agencia, por la DEFA y adicional porque la DEFA coopera con muchas empresas de Alemania y de Austria donde solicitan, obviamente, personal, pues, previamente con todas las capacidades y las competencias para ejercer la carrera profesional directamente allá. Como empresa, obviamente, tenemos unos valores corporativos. Partimos, obviamente, de la transparencia y la claridad en la forma en como transmitimos nuestra información. Somos muy prudentes y somos muy claros en la información porque son tomas de decisiones importantes, por lo cual tiene que tener claridad en cuestión de esas decisiones a tomar. Tenemos un alto compromiso con el cliente interno y externo. Para nosotros, nuestros clientes internos son ustedes, todos los profesionales de enfermería y los clientes externos son todas aquellas empresas de Alemania y de Austria que requieren, obviamente, un personal previamente calificado. Tenemos en cuenta todas las diferencias culturales. En este equipo de trabajo trabajamos personas de Alemania, personas de España, personas de Colombia, obviamente, y cada quien tiene sus diferentes culturas y sus formas de trabajar. Pero hemos ido aprendiendo a trabajar en esa misma línea y hacemos un excelente equipo laboral que de alguna u otra manera nos ganamos con gran esfuerzo y dedicación la confianza de cada uno de ustedes. En la medida en que van ustedes avanzando en el proyecto, van viendo, obviamente, cómo es nuestra forma de trabajar y nuestra transparencia en todos los procesos. Somos socialmente íntegros. Todos nuestros procesos huyen de la precariedad laboral. Cuando hablamos de que huyen de la precariedad, es que no buscamos profesionales para que cubran ni licencias, ni incapacidades, ni contratos por prestación de servicio. Todos los contratos que ofrecemos son contratos a término indefinido y adicional tienen unas condiciones económicas que están, obviamente, en la media del país. O sea, ni por debajo. O sea, no buscamos empresas que paguen por debajo de la media a un salario como tal como profesionales. Ahora bien, lo que les contaba. La situación socioeconómica en Alemania y Austria es una gran oportunidad para trabajar. ¿Por qué? Porque faltan muchos profesionales en el ámbito de la salud. Porque hay muchas oportunidades laborales. Es un país de economía. Son países de economía sólidas, con salarios altos. Tienen unas seguridades jurídicas, sociales, educativas. Tienen un estado de bienestar consolidado en toda la parte, obviamente, de pensión, de educación, de salud. O sea, tienen un estado... Hoy, por ejemplo, tuvimos una reunión de bienvenida con un grupo que inicia sus clases ahorita el 18 de julio. Y, obviamente, entendemos, ahora están amenazando. O sea, el clima está amenazando con una tormenta tropical. Y eso hace, obviamente, que se vaya la luz, se caiga el internet, hayan fuertes vientos, bueno, etcétera, etcétera. Los que vivimos en la costa, digamos que vivimos un poco más de cercano ese tema de eventos tropicales. Eso no pasa. O sea, eso realmente, en Alemania y en Austria, a veces es un poquito difícil de entender que a uno acá, por un viento, se le vaya la luz. O que aquí, por una lluvia, sencillamente se estalla un transformador. O sea, son países, obviamente, David nos contaba el día de hoy, David es nuestro director de B4M, de nuestra filial, de la filial B4M Euro. Y él nos contaba, por ejemplo, que como desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial, Alemania jamás le ha fallado el fluido eléctrico. Jamás no contemplan, obviamente, este tipo de situaciones. Entonces, son culturas, obviamente, diferentes de internet. Por eso es importante mencionar que son estados de bienestar consolidados. O sea, son estados en donde uno tiene la tranquilidad de todo el tema social, de todo el tema de seguridad. Entonces, bueno, son países supremamente que rico vivir en un país así. Es un país con una mentalidad abierta a personas de todo el mundo. Con el salario de un enfermero, ustedes perfectamente pueden vivir y ahorrar. Cada mundo es diferente. Obvio está. O sea, pero digamos que de alguna u otra manera, con el salario de un enfermero, pueden vivir y ahorrar o mandar para Colombia. Pero deben de tener claro, obviamente, que si tenemos demasiadas deudas en Colombia, pues ni siquiera el salario de Alemania o de Austria, pues nos podría alcanzar. Porque si adicional tengo que mantenerme económicamente en Europa y adicionalmente tengo que mandar el 100% de los gastos que dejé en Colombia, pues tengo que hacer primero esas cuentas antes de tomar una decisión. Vicky, creo que tenemos como un micrófono abierto. Nos hace de pronto como un poquito de interferencia. Listo, Carolina. Listo, Vicky, gracias. Bueno, entonces les estaba contando que digamos que primero tenemos que hacer nuestras cuentas financieras, obviamente, para que lo que es al principio una felicidad, pues no se vaya a convertir en una frustración. Debemos ser muy responsables. ¿Cómo nos organizaríamos financieramente? Porque si bien es cierto, con el salario puedes vivir y ahorrar, pero lo que es realidad es que no te vas a volver rico. Vas a tener unas mejores condiciones y calidades de vida. Vas a tener un mejor salario comparado, obviamente, a lo que devengamos acá en Colombia. Pero no te vas a convertir en riqueza. Hay que trabajar, obviamente, para poder devengar de manera importante. Entonces, es claro que debemos de tener como esa situación puntual en cada uno. El costo de vida mínimo en Alemania y en Austria es más o menos de, en Austria, de 890 euros y en Alemania de 814. Austria es un poco más caro porque es un país mucho más pequeño que Alemania. Mientras que Austria tiene unos 8 millones de habitantes, pues Alemania, obviamente, tiene 80 millones de habitantes. En Austria, obviamente, la demanda laboral es menos que en Alemania, pero los salarios también son más altos. Hay demanda laboral, hay necesidad laboral como tal también, pero obviamente hay una demanda mucho más mayúscula en Alemania, por lo cual el costo de vida es un poco más bajo porque, obviamente, hay mucha más demanda de todo. ¿Qué buscamos nosotros? Buscamos enfermeros egresados con titulación para trabajar en clínicas y hospitales y también en residencias de adulto mayor. Aquí, brevemente, es explicarles qué es una residencia de adulto mayor en Europa. Las residencias de adulto mayor no es lo que de pronto acá en Colombia es nuestro pensamiento que la residencia de adulto mayor es ir a cuidar al abuelo de la señora Inés, al abuelo del señor Jorge. O sea, no, realmente, las residencias de adulto mayor en Europa son, digamos que, como empresas a gran escala, son como clubes en donde los abuelos, obviamente, el adulto mayor tiene una gran atención en todos los servicios. Eso es algo supremamente normal en Europa, que los hogares de ancianos, o aquí les llamamos ancianatos, pero digamos que las casas del adulto mayor, los hogares geriátricos, son empresas a gran magnitud, que de hecho ya las van a conocer. Senecura, por ejemplo, está muy enfocado hacia el cuidado del adulto mayor. Es una empresa presente en ocho ciudades austriacas como tal de Austria y allí en este momento ya tenemos 50 profesionales de enfermería en los diferentes ocho estados en donde está presente Senecura. Pero no es una residencia o una casa de familia, es obviamente una clínica que acompaña todo el tema de rehabilitación, de ortopedia, de oncología, de atención a todo lo que tiene que ver con actividades de ocio, del cuidado, de temas del día. O sea, es un cambio de chip que tenemos que hacer frente al cuidado del adulto mayor. Bamed es otra empresa de Austria, es una empresa con casi 50 centros de salud en Austria, también dedicada a la parte del adulto mayor y enfermedades psicosomáticas. Ajá, es una empresa que tiene 20 centros en Austria, enfocada mucho a los cuidados intensivos, centros de larga estancia, temas de rehabilitación. Gras tiene 13 centros divididos en clínicas de corte de larga estancia, medicina geriátrica, hacia la demencia, o sea, muy enfocado también al cuidado del adulto mayor. En Austria también tenemos Innsbruck, que es una institución geriátrica, que trabajan más de 1.200 trabajadores, especializados en asistencia domiciliaria y terapias de logopedia y fisioterapia. Social es una institución especializada en proporcionar una vida de calidad, fomento de la salud integral para el adulto mayor, cuentan con ocho centros geriátricos, especialidad en cuidados paliativos y demencia. En Alemania también tenemos empresa E.A.W.O., que es una de las mayores empresas de beneficencia como tal de Alemania, creada en 1919 y cuenta con 230.000 trabajadores alrededor de toda Alemania. LiniMed es una empresa con más de 40 centros y más de 850 trabajadores, también está enfocada un poco también parte al adulto mayor, pero también a todo el tema de los cuidados intensivos y respiratorios. Clinique hace parte del grupo KMG, que es una gran multinacional en Europa, tiene más de 4.800 trabajadores en Alemania y tiene presencia en el norte y centro de Alemania. DEFA es una empresa de Sarlat con presencia en 5 estados federados. Sarlat es un estado federado de Alemania, en donde está obviamente esta empresa, su principal y adicional, tiene presencia en 5 estados federados, más tiene 60 años de experiencia en todo el tema del cuidado del adulto mayor. MBS es una clínica de rehabilitación para enfermedades crónicas como la artrosis, osteoporosis o reuma. Tiene dos centros especializados en ginecología y en traumatología. Esta empresa, por ejemplo, tenemos 10 barranquilleras que fueron parte del grupo que inició en el mes de marzo del pasado 2020, del pasado 2020. Entonces ya hay 10 barranquilleras obviamente trabajando en esta empresa. Algunas ya pudieron hacer su reagrupación familiar, algunas ya están con sus esposos e hijos allí. Entonces pues eso a nosotros nos llena de grandes testimonios para poderles comentar a cada uno de ustedes que obviamente esto es una gran realidad. Orpea es un grupo originalmente francés, fundado en 1989. Tiene como público objetivo también el adulto mayor y ofrecen una gran cantidad de servicios en viviendas exclusivas. También tenemos obviamente no solamente temas de adulto mayor, sino que UKSH es un grupo hospitalario con más de 80 centros médicos entre clínicas e institutos. Tiene todo tipo de especialidades obviamente y manejan líneas de investigación y academia propia. También tenemos Stand Mission que trabajan 500 trabajadores con diversas especializaciones en rehabilitación, geriatría, etcétera, etcétera. Esto también es en Alemania. En Alemania también trabajamos con Corian, que también es una gran multinacional. Es una empresa con más de 24 mil trabajadores en toda Europa y tiene 247 clínicas en Alemania. Trabajamos también con el Hospital de Hamburgo, que es de la misma línea, de UKSH. También cuenta obviamente con todas las especialidades y tiene adicional academia propia de enfermería. Importante caer en cuenta dentro de todo lo que las empresas que les acabo de mencionar, que son las cuales con las cuales nosotros tenemos obviamente convenio para gestionar todos los contratos de trabajo con cada uno de ustedes, es que son empresas obviamente a gran escala, son empresas con un gran músculo financiero que permiten obviamente poderles asumir el costo de una movilidad internacional en este caso. ¿Por qué? Porque son empresas obviamente que requieren profesionales de la salud, que requieren obviamente profesionales de la enfermería que puedan suplir la necesidad y el hueco que tienen en esta área como tal. Entonces, estas empresas apoyan a cada uno de ustedes y ustedes no tienen que pagar absolutamente nada dentro de todo el proceso de movilidad internacional. Estas empresas se ocupan obviamente de asumir los costos del curso de alemán, de la homologación del título, de los exámenes oficiales que les garanticen su nivel de alemán, de los alojamientos iniciales, del tiquete aéreo hacia Alemania o hacia Austria, de todas las traducciones oficiales, de todo lo que converge como tal, una movilidad internacional. Como pueden ver, obviamente, les reitero, son empresas que tienen un gran músculo financiero y se pueden permitir, obviamente, darles esa oportunidad a cada uno de ustedes de que ustedes no asuman absolutamente ningún dinero por la movilidad internacional, pero a cambio, obviamente, las empresas solicitan, uno, pues un alto compromiso de su trabajo estando ya allá y como mínimo una permanencia de 24 meses para trabajar con ellos. Cada quien tiene un estilo de pensamiento y cada quien tiene un objetivo de vida diferente. Hay quienes dirán, ok, yo voy, trabajo 24 meses y me devuelvo, o yo trabajo solamente 3 años, mi foco es 3, 4 años, ahorro y me devuelvo. Listo, cada quien. O quienes de pronto, si quieren efectivamente encontrar en Europa y en Alemania o en Austria, un foco de calidad de vida y de estilo de vida de acá en adelante, para ustedes y para sus familias. Entonces, cada quien tiene eso, pero las empresas como tal, como mínimo, siempre estarán solicitando que estén con ellos 24 meses. Si durante 24 meses que estás con ellos trabajando al año o a los 12 o 14 meses, sencillamente, no sé, otra empresa sabe que tú estás ya ahí, que ya estás homologada, que ya estás lista, obviamente, para trabajar como profesional, que tienes una visa de trabajo o ya en su defecto tendrás una visa de residencia para poder trabajar sin ningún inconveniente, pues en ese orden de ideas tocan tu puerta y sencillamente te dicen, oye, Marta Isabel, es que te queremos ofrecer, ¿cuánto te ganas tú? Ah, yo me estoy ganando 2,300 euros. Ah, bueno, entonces te ofrecemos 2,800 para que te vengas a trabajar con nosotros. Gracias. Para que te vengas a trabajar con nosotros, ¿qué pasa? Sí, son obviamente muchos más recursos económicos que podrían estar recibiendo, pero si ustedes obviamente toman una decisión de irse con, antes de los 24 meses, hay una cláusula, pues digamos que económica que deben de reintegrar a la empresa, que bien será más o menos entre 3,000 o 4,000 euros, que parte obviamente del sentido común. ¿Por qué del sentido común? Porque es una empresa obviamente que está asumiendo un poco más de 10,000 euros por cada uno de ustedes en un proceso de movilidad internacional y que lo mínimo que debemos obviamente hacer es permanecer durante 24 meses con un alto compromiso. ¿En esos 24 meses qué puede pasar? Pues que me puedo amañar, que puedo obviamente ascender, que he sido comprometida con mi trabajo y obviamente voy a tener mejores condiciones, claro que sí, pero lo mínimo es tener claridad que las empresas que están invirtiendo con ustedes en un proyecto de movilidad internacional, como mínimo esperan que ustedes se queden con ellos 24 meses. Ahora bien, cuando llegamos a Alemania o Austria, todos, muchachos, todos, esto se los puedo decir con conocimiento totalmente de causa. Cualquier diferente, cualquier información diferente no es, o sea, no tiene certeza como tal. Todos, absolutamente, los profesionales de enfermería cuando llegan a Alemania y llegan a Austria siempre llegan en calidad de profesionales en proceso de homologación que le llamamos en nombre corto en calidad de auxiliares de enfermería, pero no es el auxiliar de enfermería que conocemos en Colombia. En Colombia conocemos el auxiliar como una carrera técnica, el profesional como una carrera profesional. El auxiliar de enfermería en Alemania es mientras solventa su proceso de homologación y certifica su B2 del alemán. El B2 del alemán como responsabilidad de proyecto y responsabilidad de ustedes es el foco principal que deben de tener. lo principal es que ustedes desde acá se vayan ya certificados en el B2 pero nunca nunca tendrán la homologación del título estando en Colombia. Siempre habrá una necesidad de solventar el déficit en Alemania y en Austria. ¿Qué es el déficit? El déficit es sencillamente comparar el contenido programático de cada país versus el de Colombia y de ahí sale sencillamente un déficit que es le faltan horas presenciales le faltan horas en esta materia falta que vea esta teoría nuestra universidad acá en Alemania tiene tantas horas en esta puntual materia entonces ¿qué pasa? que cada profesional llega a solventar pues obviamente todo el tema de la homologación acá en Colombia se gestiona toda la parte documental toda la parte documental traducida pero estando ya en Alemania es que ustedes obviamente solventan toda la parte ustedes solventan toda la parte ya de prácticas como tal pero mientras están en las prácticas ¿qué hacen? pues obviamente están trabajando ¿en calidad de qué? en calidad de auxiliares la única diferencia que hay entre un entre un profesional y un auxiliar es el salario y las horas trabajadas pero realmente son las funciones mismas el profesional de enfermería en Alemania y en Austria y en Europa como tal es más asistencial que administrativo aquí lo vemos con mucha frecuencia que el profesional de enfermería se enfoca mucho en la parte de auditoría médica administrativa y eso lo entendemos perfectamente sin embargo es importante mencionar que en Alemania y en Austria el foco es más asistencial que administrativo entonces en ese orden de ideas un auxiliar de enfermería digamos que puede estar entre los 1950 y los 2500 euros brutos sin tener en cuenta obviamente los pagos turnos ni extras ni dominicales ni nada basado en eso tendríamos un salario mínimo neto en los escenarios más bajos que tenemos digamos que en los peores escenarios preferimos obviamente hablar de escenarios minúsculos de escenarios minúsculos y no hablar por encima y después tener que retractar entonces preferiremos hablar de salarios mínimos netos de un auxiliar puede estar devengando 1500 euros más complementos del 25% complementos son las horas extras los diurnos nocturnos bueno todo lo que igual acá en Colombia y un profesional de enfermería gana más o menos entre 2750 y 4100 bajo un esquema mínimo es decir tendríamos unos 2000 euros netos que es lo que ya finalmente me llega obviamente a cuenta bancaria más los complementos que ya les expliqué entonces acá es muy importante entender las diferencias llegamos a Alemania y a Austria o a Austria y llegamos obviamente en calidad de auxiliares de enfermería ejercemos nuestra labor como tal asistencial en menos proporción de horas un auxiliar puede estar más o menos entre las 35 38 horas semanales mientras que un profesional puede estar entre las 40 y 45 horas semanales mientras estamos obviamente homologando nuestro nuestro título y estar certificados en el B2 cuando yo hablo de estar certificados en el B2 es en el momento dado en que si en Colombia no logran obviamente llegar hasta el B2 se hace el curso el B2 lo tienen que hacer en Colombia el curso como tal lo hacen hasta el B2 se presenta el examen oficial si por X o Y motivo en el examen oficial pierdo competencias hay empresas no todas pero hay empresas que autorizan la llegada del profesional solamente con el B1 y que superen el B2 estando directamente en Alemania o en Austria si de pronto se pueden estar preguntando en este momento y qué pasa si yo no apruebo mi examen de homologación realmente si tú no apruebas el examen de homologación es porque no comprendes el idioma alemán porque el examen de homologación no es sino el sinónimo de tus conocimientos de los cuales hiciste una carrera y de los cuales has tenido una práctica en tu experiencia laboral entonces difícilmente dejas de ganar un examen de homologación de título la única forma en que lo pierdas es porque no comprendes lo que está escrito en el idioma alemán o porque no te supiste expresar en alemán para poder contestar las preguntas del resto por conocimientos no es o sea por temas de conocimientos no es por si se estaban de pronto haciendo esa esa pregunta tenemos un cuadro comparativo rápidamente partiendo de un salario medio de enfermería de dos millones y medio puede ser más puede ser menos pero digamos que una media como tal lo invertimos en que en Colombia en vivienda servicios alimentación transporte planes de datos en ropa restaurantes en actividades de ocio un parque un helado un cine ahorro o sencillamente cuotas financieras ahí casi que estamos invirtiendo el 100% de nuestro de nuestro de nuestro salario si eso lo comparamos con lo que vamos a ganar obviamente en Alemania y en Austria entonces estamos hablando de una persona en calidad de auxiliar gana 1500 euros netos en ese orden de ideas ejecuta un gasto del 63% bajo los mismos conceptos y bajo la premisa que les conté obviamente del costo de vida en Alemania y tiene una capacidad de ahorro del 37% cuando se es enfermero homologado y devenga más entonces partiendo obviamente del escenario mínimo de los 2000 euros tiene una ejecución del gasto del 47% y una capacidad de ahorro del 52% cada persona que se inscribe al proyecto que inicia su curso que le asigna que obviamente hay una empresa que inicia una inversión por cada uno de ustedes ustedes siempre van a conocer cuál es el salario de la empresa que les va a ofrecer tanto como auxiliares como profesionales el proyecto tiene doble alcance un alcance obviamente que es una responsabilidad de parte de ustedes pues digamos que nosotros somos digamos intermediarios de poder hacer posible una movilidad internacional pero ustedes obviamente tienen una responsabilidad mayúscula dentro de este proyecto una de esas responsabilidades pues uno tener una cualificación de profesional en el país origen o sea Colombia tener un alto nivel de motivación para poder obviamente llevar a un proyecto de esa envergadura tomar una decisión de hacer una movilidad internacional hacia un país obviamente de Europa pues es un tema que tengo que tener muy seguro dentro de mi vida profesional y dentro de mi vida personal no queremos obviamente personas que de pronto duden de este tipo de decisiones porque cuando ustedes obviamente se inscriben cuando ustedes obviamente mandan sus checklists de documentación para nosotros ya es una propuesta en serio es decir ya es una persona a la cual nosotros le estamos invirtiendo un tiempo un dinero estamos invirtiendo estrategias para que ustedes puedan llegar obviamente a un buen término de su B12 entonces no queremos personas que a la mitad de camino nos digan lo pensé mejor y ya no me quiero ir es que mi mamá ya no está de acuerdo con mi viaje es que me contenté con mi esposo y mi esposo no quiere que me vaya es que mi hija de 16 años tiene temor de irse conmigo entonces son decisiones obviamente que antes de inscribirse tienen que tener clarificado su proyecto de vida tienen que tener una asistencia obligatoria a un curso obviamente de alemán el nivel B2 que es el uno de los es el último nivel obviamente como tal entonces sugerimos como proyecto pues que no trabajen o que por lo menos le bajen la jornada laboral como tal para que puedan acceder al curso y dedicarse pues 100% al idioma puntualidad en las clases y disponer de los equipos adecuados cuando la clase es virtual disponer de un buen ordenador disponer obviamente de un lugar tranquilo para llegar para pues poder hacer sus clases de un buen wifi para poder tener y siempre tendrán que tener la cámara abierta no se contempla un computador que no tenga cámara siempre obviamente el docente les va a solicitar que tengan obviamente su cámara abierta y a qué nos comprometemos todo absolutamente a todo qué nos comprometemos nosotros como proyecto al curso de alemán al tiquete aéreo los certificados oficiales todo el trámite de homologación la organización y la llegada de la salida y la llegada hacia Alemania o hacia Austria un contrato laboral indefinido un alojamiento inicial posibilidades de pedir un adelanto de sueldo trámites administrativos es decir un acompañamiento de una persona obviamente que les diga cómo hacen un trámite administrativo cómo mandan plata a Colombia cómo abordan un bus cómo cogen un tren etcétera 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 digamos que eso a veces está como en la letra menuda pero vale la pena aclarar el alojamiento inicial hay empresas que dan el primer mes es decir que ustedes no asumen el primer mes como tal pero hay otras empresas que no hay otras empresas que prefieren adelantar el salario ustedes pagan su vivienda inicial pero corre por cuenta de cada uno de cada uno de ustedes pero siempre estará organizada o sea no es que ustedes lleguen a buscar o no es que ustedes desde acá busquen en donde van a vivir siempre van a tener su vivienda obviamente organizada ahora si ustedes tienen familia si tienen primos si tienen amigos si tienen compañeros si tienen colegas que conocen obviamente que ya están en el proyecto y ustedes quieren estar cerca de ellos en la entrevista que tienen con el equipo de Colombia como tal deben de notificarnos mira yo tengo familia en Alemania en Berlín entonces con base en eso nosotros intentamos buscarte una plaza cerca porque si ustedes me dicen yo me quiero ir para Alemania yo te mando para Alemania pero resulta que tu familia vive en el Amazonas y yo te voy a mandar para Barranquilla pues imagínate estamos como de polo a polo entonces pues no hacemos absolutamente nada entonces todo digamos que lo hacemos de una manera muy coherente el curso tiene digamos que dos modalidades o bien te podemos pagar una beca económica por dedicarte al estudio a partir de la 2 del estudio del alemán o bien sin apoyo económico cuando no damos apoyo económico cuando desafortunadamente me dices que no puedes dejar de trabajar para poder estudiar entonces en ese orden de ideas pues yo no te puedo dar una beca ni te puedo dar porque la beca es única y exclusivamente para que tú puedas dedicarte únicamente a estudiar el idioma como tal si bien es cierto es menos de la media como tal que se gana de un salario como tal de enfermería pero habrán personas obviamente que se puedan permitir esta situación entonces hay un proyecto que es sin apoyo económico que para eso los cursos recomendados son de manera virtual noche o un curso de fin de semana y hay cursos y hay becas obviamente para Alemania de 350 euros los últimos 6 meses de proyecto para este pueden trabajar como mínimo 20 horas semanales es decir en la tarde parte de la noche el fin de semana lo pueden hacer pero nunca que interfiera el horario laboral el horario académico de mañana el curso recomendado pues es el intensivo mañana o bien virtual o bien presencial y para el proyecto Austria son 400 euros los últimos 5 meses del los últimos 5 meses del proyecto solo es compatible con trabajo 20 horas igual que el de la Alemania en este ustedes digamos que pueden iniciar desde la 1 en cualquier modalidad o bien de noche o bien de fin de semana o bien en la virtualidad desde un inicio solamente que deben de tener claro que cuando se empiece a pagar la beca en ese momento su jornada laboral debe disminuir y dedicarse más a la parte académica y deben de disminuirla a como mínimo 20 horas esa beca no la tienen que devolver ni en Alemania ni en Colombia es una plata que te paga la empresa aparte de todos los gastos de la movilidad laboral es una beca que te paga la empresa porque sabe y es consciente que el alemán requiere obviamente de tiempo y dedicación y compromiso por lo cual prefiere obviamente pagarte parte de lo que te ganas obviamente y puedas solventar los gastos los otros pequeños gastos que de pronto puedas puedas tener entonces no es un no es un préstamo es una beca que vas a tener por dedicarte a estudiar pero que pasa yo te empiezo a pagar la beca por decir algo la de Def Alemania te empiezo a pagar la beca a partir de la 2 y tú en el mes no sé en el mes 8 o en el mes 7 yo ya te he pagado o sea el curso presencial de mañana se gestionan 8 meses es decir que a partir del segundo mes yo ya te empiezo a pagar la beca y tú me dices al quinto mes Carolina me intensificaron las horas laborales yo no puedo ya quedarme en este en este curso pues desafortunadamente yo te voy a tener que decir entonces devuélveme la beca que ya te pagué devuélveme por favor la beca que ya te pagué porque la condición desde el inicio era obviamente de que yo te pagaba una beca siempre y cuando tu jornada laboral disminuyera ¿cierto? y te dedicara 100% al estudio pero si afectas obviamente tu jornada académica pues en ese orden de ideas la empresa frena la beca y dice no más beca y que me devuelva por favor el compromiso que hicimos anteriormente ¿list? entonces para que lo tengamos en cuenta los cursos de alemán ¿cómo los estructuramos? nosotros no somos un instituto educativo nosotros no somos ni un Colombo ni un Berlitz o sea nosotros no somos un centro de idiomas por lo cual trabajamos de una manera diferente a ellos ¿en qué sentido? en el sentido en el sentido de que para nosotros la asistencia de cada uno de ustedes es vital dentro del proceso para el Colombo o para el Berlitz o para cualquier centro de idiomas si tú vas bien y si no vas pues también porque finalmente tú ya les pagaste una matrícula un material y un montón de dinero si no vas pues sencillamente es un problema tuyo es lo mismo que cuando uno se inscribe al gimnasio tú pagas la mensualidad pero al gimnasio no le interesa si vas o no vas o sea ellos no te llaman a decirte oye Karina ¿qué pasa que no has venido? o sea no tú ya pagaste y es ya responsabilidad tuya obviamente que cumplas obviamente con el objetivo que te trazaste en ese momento entonces nuestro foco es que no funcionamos como instituto educativo nosotros sí obviamente cuando faltas a clase te llamamos y te preguntamos ¿qué pasó? ¿por qué no estuviste en clase? ¿por qué tus notas están siendo regulares? ¿por qué perdiste los exámenes? ¿por qué no presentas los deberes? ¿por qué? porque hace parte obviamente de que nuestro interés es que tú aprendas alemán para que cuando llegues a Alemania o a Austria no te frustres al saber que no te puedes comunicar ¿cómo estructuramos? estructuramos a nivel A1 nivel A2 B1 y B2 el nivel A1 y el nivel A2 se gestionan en 150 horas para tú pasar del nivel A1 al nivel A2 debes de superarlo con el 70% en los exámenes internos para pasar al nivel B1 el A2 lo debes de superar en el 65% para superar para pasar al B1 debes de superar el B perdón al B2 debes de superar el B1 en el 60% y para superar el B2 como tal lo debes de superar al 60% el A1 y el A2 son exámenes internos que presentamos como tal el B1 y el B2 son exámenes oficiales que se presentan entre institutos como el OSD el TELC o el GEP esos sí son exámenes oficiales pero ¿quiénes se presentan a esos exámenes? única y exclusivamente los profesionales que hayan pasado los exámenes internos a esos los presentamos a los exámenes oficiales nosotros tenemos en este momento dos focos principales en el curso de Alemán tenemos un semana presencial ambos tienen beca semana presencial virtual estamos obviamente enfocados a lograr abrir un curso presencial en las ciudades de Barranquilla perdón Barranquilla Ucaramanga Cali y Medellín allí queremos obviamente tener un foco principal de abrir clases presenciales tenemos creo que un micrófono abierto Lloreti y de pronto no gracias lo que pasa es que a veces cuando hay un micrófono abierto de pronto se corta un poco la señal para otras personas tenemos un foco principal obviamente y es lograr cursos presenciales en Barranquilla en Bucaramanga en Cali y en Medellín sería supremamente importante que las personas que puedan acceder a la beca poder estar en un curso de lunes a viernes de siete y media de la mañana a una y media de la tarde que se gestionan ocho meses el tiempo de estudio adicional obviamente autoestudio de esfuerzo propio de ustedes deben ser dos horas al día y lo podamos empezar en agosto o en septiembre sería magnífico lograr un curso presencial si no es lograr un curso presencial lograr un curso virtual pero en esa intensidad para que se gestione mucho más rápido y tenemos también el curso de fin de semana que se gestiona los viernes sábado y domingo viernes de cinco a nueve sábado y domingo de ocho de la mañana a dos de la tarde para las personas que desafortunadamente no pueden dejar sus trabajos no pueden coger un turno de mañana no les sirve un curso obviamente de fin de semana también tenemos obviamente la opción de curso de noche es decir de lunes a viernes de siete a diez de la noche así se gestiona este se gestiona este curso de lunes a viernes de siete a diez de la noche entonces no lo tenemos acá porque queremos obviamente enfocarnos a un curso presencial a un curso presencial en estas ciudades si no están en estas ciudades obviamente tenemos la opción de la virtualidad no se preocupen bueno les contaba desde un inicio obviamente que estamos avalados con el sello de calidad de la defa ya les conté un poco que era la defa cooperamos adicional con las universidades obviamente que ustedes ven en este momento en el flyer con todas las universidades también hemos hecho situación que estamos haciendo actualmente un evento convocado por la universidad convocando a sus egresados convocando a sus estudiantes de último semestre para que conozcan un proyecto de movilidad internacional que es otra opción laboral que pueden tener en el mercado para los profesionales como tal ahora bien vienen tres videitos cortos que refieren obviamente como a todos los testimonios que tenemos una vez terminemos esos videos ya hacemos un breve resumen de cómo se hace el proyecto y respondo las preguntas que de pronto tengan hasta el momento el día de hoy emprendemos nuestro viaje a Austria ya casi a viajar a Austria a Austria un sueño muy grande que realmente hoy se hace realidad vamos a viajar vamos a trabajar con enfermeros profesionales a Austria muchísimas gracias por esta oportunidad porque pues gracias a ellos fue posible este viaje este sueño y lograr poder viajar a Austria a trabajar como enfermera profesional a Austria no no o o o o o ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el proyecto con B4M? Ya estar a puertas de cumplir este objetivo, ya estamos a escasas horas realmente de poder lograr algo que se ha venido luchando desde hace tanto tiempo. Afortunadamente hemos tenido mucho apoyo, unos profesores muy buenos para lograr el dominio del idioma y yo creo que esta oportunidad la podríamos lograr todos aquellos que tengamos el mismo sueño y las mismas metas. Esto es algo que se puede cumplir realmente. ¡Gracias a B4M! ¡Gracias a B4M! Esto nos facilita mucho el nivel para comunicarnos y también para entender en el trabajo y pues en la vida cotidiana, ir a un supermercado, un hotel, cualquiera de estas cosas. Y también acá tenemos que hacer, porque se hizo homologación, entonces se tiene que hacer un examen en el cual pues evalúan nuestros conocimientos de enfermería y pues es muy importante tener más tiempo, mayor espacio para dedicarnos a eso y no al mismo tiempo dedicarnos al examen y también al B2 a probarlo acá. A veces hacía algunas fichas, para mí me funciona mucho escribir, cuando escribo se me memoriza mucho más rápido, entonces pues cuando me estaba preparando para la certificación del B1 y del B2, hacía simulacros y tomaba y tenía en cuenta las palabras que creía que eran muy relevantes o que también mejoraban al momento de hablar y que me servían para la escritura y para hablar y también para entender los textos y también audios. Ahora mismo que estoy como auxiliar, realizo tareas como por ejemplo baños de los pacientes, asistir en los baños de los pacientes, a otros baños en cama, también pues se deben arreglar las habitaciones, las sábanas, todo esto, cambiarlas a cada uno de los pacientes, de los pacientes, también asistirlos a algunos que no puedan comer, llevarlos al baño, todas estas tareas pues básicas que si bien son básicas pero requieren de bastante esfuerzo físico. Y las jefes acá, bueno, debido a que no hay como mucho personal, las jefes también ayudan a estos cuidados, sobre todo en la mañana, en los baños, baños a los pacientes, pero realmente hay otra tarea más que ellas hacen, que los auxiliares no pueden y es la cuestión de los medicamentos. Se encargan de la administración de medicamentos, su preparación, también el pedido de ellos y también toda la parte de documentación. Cuidados, todas las actas de los pacientes, las tienen, son ellas quienes las pueden modificar y escribir los cuidados correspondientes. Bueno, el curso de homologación actualmente no es difícil, lo que ahora mismo estamos pues tratando de conciliar es qué temas o cómo va a ser la metodología del examen, pues para nosotros estudiar, entonces, pues todavía no tenemos claro qué temas van a salir o cómo realmente va a ser la metodología para esa homologación, entonces, pero como tal, no es difícil, o sea, el curso, las clases y las estamos dando virtual, entonces, pues no, no es difícil. Son muy, muy amigables realmente, con ninguno he tenido ningún inconveniente, son, pues a veces cuando de pronto no entiendo algo, son muy, muy pacientes, de pronto hay otros que no son tan pacientes, pues también que tienen en cuenta la edad, son bastantes adultos mayores, pero pues hasta ahora a mí me ha ido muy bien con todos, he hablado también, me pongo a hablar con ellos, me cuentan de dónde vengo, me preguntan de dónde vengo, todo, y me pongo a hablar y eso también pues ayuda a practicar el idioma. Realmente eso me pareció muy bueno porque, pues demuestra todo el apoyo, realmente una muy buena bienvenida, y saber que, pues garantizar que nos van a brindar todos buenas condiciones, buen trato, buen todo a nosotros, entonces, nos abrió las puertas cuando tengamos algún inconveniente o algo en la embajada, entonces, pues eso es muy bueno. Para mí ahora mismo que estoy ganando como auxiliar es suficiente, para mí, pues me alcanza, quedo bien, no estoy pasando necesidades ni nada. Para pagar mi arriendo pago acá actualmente 210, porque vivo con dos compañeras más, pagamos el apartamento entre tres, con todos los servicios, ya están incluidos, entonces, es económico. Además de eso, pues me alcanza para ahorrar, me alcanza para comprar, pues el mayor gasto, cuánto puede ser el arriendo, la alimentación, que la comida muy barata, me parece muy, muy económica acá, y pues sí, si me alcanza para viajar y comprarme, pues, mis cosas que me quiero comprar y, claramente, para ahorrar. Bueno, me ha gustado mucho que los horarios se cumplen, es decir, si yo entro a las 7 de la mañana y salgo a la 1 y media, a la 1 y media salgo. Eso es totalmente respetable. La hora de pausa, el momento de pausa también se respeta. O sea, no porque un paciente pronto se complicó o algo así, yo me tenga que dar más tiempo. No, ya mi tarea ha terminado a la 1 y media y ya yo tengo tiempo libre. Entonces, eso me gustó bastante. También, pues, bueno, acá me siento más tranquila. Una parte importante, pues, para mí es la seguridad. Puedo caminar, pues, tranquila por las calles, dejar mi bicicleta ahí, sé que no le va a pasar nada. Es si está oscuro, aún así, o sea, no me asusta salir así. Y, claro, vale la pena venir acá. Uno, pues, cumplir sus sueños, cumplir sus metas. Y, bueno, a veces es muy difícil de pronto uno hacer los procesos uno mismo, de pronto no los conoce. Y, bueno, gracias a este proyecto, pues, nos ayuda a tener, pues, el contacto de una empresa, que a veces es muy difícil conseguir un empleo desde uno mismo, desde su casa, en un computador. Y que te ayuden a realizar, pues, todos los procesos de homologación, todo esto. Que a veces, pues, todo el proceso de documentación es bastante tenso. Y, bueno, también aprender el idioma, por ejemplo, yo aprendí el idioma desde cero. Yo no sabía ni decir uno, realmente no sabía nada. Y, pues, gracias al proyecto, al curso, todo, tengo, pues, considero que tengo un buen nivel de idioma. Listo, listo. Bueno, a ver, que estaba mirando. Estaba mirando el tema de las preguntas. Por acá pregunta cuánto tiempo dura cada nivel. Los primeros dos niveles, A1 y A2, duran más o menos entre un mes, mes y medio, mientras se hace la teoría, mientras se hace los exámenes internos, mientras de pronto hay recuperaciones del examen interno, vuelves y lo presentas. Entonces, más o menos entre un mes, mes y medio como tal. La beca la pueden obtener recién graduados. Por supuesto que la pueden tener, porque las prácticas hacen parte, obviamente, de la experiencia como tal. ¿Cuánto es la beca en dinero? Para Alemania son 350 euros, para Austria son 400 euros, es decir, hay que multiplicar al cambio que haya. Si el euro disminuye, pues, obviamente serán menos, pues, digamos que pesos colombianos. Pero si el euro sube, como supuestamente es la tendencia que se va a subir y que el peso lo vamos a tener un poco más devaluado, pues, obviamente, van a tener mayor al cambio. ¿Cuánto tiempo pasa entre ser auxiliar y enfermero profesional? Casi que depende de ti. El curso de homologación generalmente está programado entre unos tres, cuatro meses. Es decir, que tú llegues, estudies, superes el déficit como tal que lo tienes que hacer. Pero si tu nivel de alemán no es lo suficientemente bueno para poder lograr un buen examen de homologación, pues, obviamente, puedes tardar un poco más. Hay quienes han logrado pasar de la transición de auxiliar a profesionales en cuatro, máximo cinco meses. Hay quienes llevan ocho meses todavía porque no logran, obviamente, tener un buen nivel de alemán como tal. Entonces, todo depende de tu método y de tu forma, obviamente, de estudiar el idioma alemán y de cuánto le dediques, obviamente, a tu esfuerzo propio. Uno puede seguir estudiando alemán en Alemania, claro. La idea es que sigas estudiando y que llegues hasta el C1 y hasta los demás niveles que hay allá. Llegando como empleado, ¿qué tipo de impuestos debemos pagar? ¿Impuestos a ese cargo a la empresa? No, ustedes se hacen cargo de los impuestos, así como aquí en Colombia nos hacemos cargo, cada persona natural de la declaración de renta. Ustedes se hacen cargo, obviamente, porque ustedes son empleados de una empresa, devengan, obviamente, dinero de allá y usan, obviamente, pues, digamos que todo el esquema de ciudad como tal, el transporte, bueno, toda esta situación, temas educativos. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes tienen que pagar unos impuestos que va más o menos por un tema de escalas. Si tienes familia, si tienes hijos, si tienes obligaciones, pues, obviamente, tu porcentaje será un poco menos que el de una persona soltera. Más o menos entiendo yo que es entre los 25 y los 35, el 35 por ciento. Pero recuerden que yo les hablé de salarios netos, 1500 como auxiliar, 2000 como profesionales en los escenarios mínimos. A ver, ¿se puede iniciar el curso estando en último semestre de enfermería? Si estás en último semestre, pero estás a puertas de graduarte. Si ya estás a puertas de graduarte, sí, puedes iniciar. Si apenas estás empezando, no. Porque generalmente, ¿qué es lo que sucede? Sucede que si estás apenas empezando, obviamente, tu último semestre de enfermería, pues, tardas más o menos unos cinco meses en llevar a cabo tu semestre. De cuatro a cinco meses. Entonces, si yo te permito, obviamente, ingresar en este momento, pues, va a tardar mucho más tu gestión documental en cuanto a la homologación del título. Porque no me puedes aportar un diploma, porque no me puedes aportar un certificado de notas, un certificado de prácticas, porque todavía te falta, obviamente, graduarte. Entonces, si ya estás al puertas, sí, porque me vas a poder esperar un mes o dos meses más, yo te voy a poder esperar para esa documentación. Pero si estás empezando, no. Hace 15 años trabajo en una clínica de Cali. En esa entidad me han colaborado mucho para estudiar. De hecho, informé que se me presentó esta oportunidad para cuadrar los turnos de forma a asistir a clase. La verdad es que me interesa mucho este proyecto. Digo que tengo un hijo, que es mi mayor motivación. Claro que sí. Pero no puedo dejar de trabajar porque tendría alguna dificultad para que me acepten en el proyecto. En ese orden de ideas tendríamos que saber cuáles son los turnos que tú tienes en el trabajo para saber qué curso de alemán te viene bien. ¿Qué debo hacer para iniciar el proceso? Debes inscribirte. Ya te voy a dejar el link de inscripción. El valor de la beca de 400 euros es de 400 euros, 350 para Alemania, 400 para Austria. ¿Qué posibilidad hay de poder llevar los hijos y en cuánto tiempo los hijos se llevan? Una vez reagrupes tu grupo familiar, es decir, una vez ya seas profesional de enfermería y ya tengas tu certificado de B2 en alemán. Antes, la administración de Alemania no va a permitir que tú reagrupes porque con el salario de un auxiliar de enfermería difícilmente vas a poder mantener tu familia. Recuerda que tu familia inicialmente llega con una visa de reagrupación familiar si vas a reagrupar tus hijos y no tienes esposo por decir algo, pues eres madre cabeza de hogar y vas a velar obviamente por la condición económica de tus hijos. En ese orden de ideas, la administración te va a decir, tienes que devengar más dinero para que tus hijos puedan ir prudentemente, te puedo decir que más o menos, por lo menos en el primer año, o sea, en el primer año. Antes no, o sea, no a los dos meses, no a los tres meses, no, seríamos irresponsables en decirte eso. Como mínimo al año, puedes empezar tu proceso de reagrupación familiar. Puedo aplicar el proyecto teniendo en cuenta que tengo una deuda con el ICTEX, no tienes ningún inconveniente. Yo les hablaba al inicio, cada quien tiene obviamente unas condiciones económicas. Si a ti efectivamente el salario que vas a devengar en Alemania o en Austria perfectamente te sirve para poder vivir, mandar y pagar tu deuda del ICTEX, no tenemos ningún inconveniente con eso. Límite de edad, sí, correcto, 42 años como máximo. Y esto no es una necedad del proyecto. En algunas oportunidades nos han dicho que deberíamos contemplar un poco más un rango, pero no es una necedad nuestra. Realmente es una política de país como tal y es una política pensional. ¿Qué tan difícil es llevar una mascota? La mascota la llevas posterior a que tú ya estés allá. Tienes obviamente que hacer todas las vueltas que te pide la aerolínea, pero debes también tener en cuenta que en muchas viviendas como tal de esos países no aceptan mascotas. Igual pasa en todas partes. Acá en Colombia también hay apartamentos que cuando uno se los van a alquilar le dicen, pero con mascotas no. O sea, hay de todo. Pero antes de eso, pues obviamente debes de averiguar todo el tema. Asumo yo que debe ser un tema de tramitología, o sea, un tema de vacunas, de certificados de ICA, de es un vuelo largo. Entonces me imagino que debe tener. Es factible que te la lleves, pero debes de saber que hay unos gastos que eso a los que tienes que incurrir con eso. ¿Qué pasa si no logro completar el nivel B2 en el tiempo estimado y no he tomado ninguna de las becas? ¿Puedo continuar hasta que obtenga el nivel B2? Yo les hablaba que hay empresas que los aceptan con el B1 y el B2 sencillamente lo superan estando en Alemania. Hay empresas, hay otras que definitivamente rayan con el tema de decir, no, quiero el personal hablando B2. Y no es, y realmente esta necesidad que dicen ellos, pues de alguna u otra manera tienen razón. Porque cuando ustedes llegan hablando con un B2, pues obviamente van a tener mucha más comunicación con los pacientes, con el grupo laboral, con sus jefes, con todo. Cuando no llegan todavía con un B2, sino con un incipiente B2, el no entender ciertas palabras, el no comprender lo que le pronto un paciente les quiere hablar, obviamente los puede llegar a frustrar, a decir, estoy aburrido, me quiero devolver, porque pasa y nos ha pasado. Pero cuando ya logran fluir, obviamente con el idioma, pues ya es vital. Entonces, si no logras, obviamente pasar de primerazo el B2, pues ya tomaremos decisiones en cuestión de si debes de repetir nuevamente el módulo y posterior viajar. Entonces, pero pues no hay ningún inconveniente con eso. Gracias, gracias Olga por contestar la pregunta. ¿Cuánto es el valor neto de ahorro promedio que como auxiliar mensual podemos tener? O sea, yo les di un sugerido, pero cada quien tiene obviamente, pues digamos que su forma de ahorrar. Yo les dije que con un salario estipulado exactamente en los mismos, voy a dejar, espérenme. Ah no, ya, todavía no voy a dejar de compartir. Sí, claro. Hay quienes quieren ahorrar más, hay quienes pueden ahorrar más o hay quienes definitivamente no pueden ahorrar de manera mayúscula. A ver muchachos, ¿cómo funciona el proyecto? Estamos en los actos de información, es lo que estamos haciendo actualmente. Posterior a esto pasan a una inscripción online, que es un link que obviamente les enviaremos, le pondremos en el chat y adicional obviamente se los podremos enviar a los correos electrónicos, que la universidad pronto nos ayude cuando les vayan a mandar las memorias de esta presentación. Posterior a eso, las personas que se inscriban al proyecto van a sacar una entrevista con nuestro equipo de Colombia, en donde indagamos un poco temas de experiencia, del hacer, del ser, bueno, como todo este tema. Una vez ustedes nos manifiestan cuál es su disponibilidad para acceder al curso de alemán, ahí inmediatamente los proyectamos y una vez ya tengamos fecha de inicio del curso, pues obviamente estamos en contacto, en constante comunicación con cada uno de ustedes. Cuando ya terminan obviamente toda la etapa del curso, todo, pues obviamente ya empieza el traslado hacia Alemania y Austria. Mientras están entre el curso y todo, obviamente tienen empresas con la, tienen entrevista con la empresa alemana que está invirtiendo por cada uno de ustedes. A esta si quieren le pueden tomar una captura de pantalla, allí está nuestro link de inscripción, están nuestros teléfonos contactos para despejar cualquier duda con respecto que no hayamos, que no hayamos resuelto en esta presentación o que se les cree en el momento de su inscripción como tal. Ahora, le pueden tomar una captura de pantalla. Voy a dejar de compartir en este momento. En mi caso tengo esposo y dos hijas, él habla perfecto el inglés y él también ya había, ya inició el alemán a uno, perfecto, pero trabaja en electricidad. ¿Qué posibilidad? ¿Qué posibilidad hay de una plaza laboral para él teniendo? Cuando ya reagrupes tu, tu, tu grupo familiar que valga la redundancia, seguramente tendrá oportunidad de buscar un trabajo que se, que se asimile obviamente a lo que él sabe hacer estando allá. Si ya tiene una a uno de alemán, es magnífico, obviamente, y si domina el inglés, el alemán con mucha más facilidad lo podrá, lo podrá realizar. La plaza laboral no se la conseguimos nosotros, la plaza laboral la tiene que gestionar directamente él, pero cuando tú lo reagrupes como grupo familiar como tal, antes no, porque él antes llegarías con un permiso de turismo y como turistas nadie puede trabajar. El valor de la beca de 400, ya creo que lo contesté, es de 400 y es por cinco meses, es durante cinco meses. Bueno, creo que hasta ahí llegó nuestra ronda de preguntas, creo que ya no tenemos más preguntas en este momento, muchachos. Bueno, esto es, esto sencillamente para nosotros es una responsabilidad transmitirles una nueva, un proyecto de vida, una nueva oportunidad profesional para cada uno de ustedes. Es una decisión, es una decisión obviamente que deben de tomar de una manera muy responsable y ya saben obviamente que hay un proyecto avalado por la, avalado por la, por la DEFA. En el momento de la entrevista se pueden hacer más preguntas, por supuesto, claro que sí. Ahí también pueden acabar de culminar las dudas que de pronto tengan con respecto a la información del proyecto. Claro que sí. ¿Hay que pagar algo? No, María Angélica. Desde un inicio manifestamos que quien paga por ustedes el proyecto es la empresa que los contrata. Pero ¿qué les pide a cambio? Se los reitero, 24 meses de permanencia en dicha empresa. Una vez homologado el título se puede seguir estudiando. Claro, por supuesto, y es de las mejores universidades que existen. Que por supuesto tienen una gran oportunidad para poder, para poder hacer y seguir creciendo ustedes profesionalmente. Me pueden compartir de nuevo los horarios, por favor. Los horarios, los horarios tenemos, digamos que en este momento tenemos un foco principal en lograr hacer un curso presencial en las ciudades de Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, la idea y Bogotá. La idea es obviamente un curso presencial de mañana, siete y media de la mañana, una y media de la tarde, de lunes a viernes, o en su defecto entrar a un curso virtual de fin de semana, viernes, sábado y domingo, viernes de cinco a nueve, sábado y domingo de seis, de ocho de la mañana a dos de la tarde. O si definitivamente estos horarios no compaginan contigo en la entrevista, debes de manifestar que eres compatible con un curso de noche, es decir, de lunes a viernes de siete de la noche a diez de la noche. Esas son las opciones de curso que actualmente tenemos como proyecto. Intentamos abarcar, digamos que todas las opciones del día, pero no tenemos horarios rotativos, no tenemos un horario en que tú puedas acceder en la mañana y entonces después quieras acceder en la noche. No, o es en la mañana, o es en la noche, o es el fin de semana. ¿Cuál es la diferencia entre Alemania y Austria? Que Austria es más pequeña y que Alemania es más grande. No más, porque los dos son países con las mismas, con el mismo tema cultural, con la misma, con el mismo enfoque profesional, con la misma necesidad de profesionales como tal. Es lo único, que el uno es más pequeño que el otro, ya, básicamente es lo que tiene. Y que uno tiene de pronto salarios más altos que el otro, pero un costo de vida más alto que el otro. Entonces, pues no hay diferencias, digamos, relevantes como tal. O sea, casi que Alemania puede ser una ciudad, perdón, Austria puede ser una ciudad casi que de la misma Alemania. Claro que no me escuchen los alemanes, los austriacos, decir eso porque me matan. No, lo acabo de explicar, María Angélica, no hay alternancia entre un curso y el otro. O sea, o eliges o debes elegir uno de las opciones, pero no hay alternancia, uno virtual, después presencial. No, o sea, así sería imposible gestionar un curso de alemán como tal para ustedes. Bueno, Vicky, no sé si quieras de pronto ayudarme a cerrar la presentación. Vicky, todavía nos acompañas. Hola, Carolina. Bueno, para terminar la sesión, pues por mi parte, digamos que agradecerte por este espacio. Bueno, ya que se pudieron resolver todas las dudas, comentarles que les estaré enviando las memorias y la presentación que Gina me hizo llegar. Entonces, muy importante de pronto que puedan diligenciar el formulario de asistencia. Se los voy a volver a pasar por aquí. Para que lo puedan diligenciar y pues diligencien en la recomendación que puedan diligenciar correctamente su correo electrónico. De lo contrario, pues va a rebotar el correo y no va a ser posible pues que les llegue la información. ¿Cierto? Entonces, bueno, esa es la recomendación. Agradecerle a Carolina, a Gina por esta sesión tan importante el día de hoy. A las personas que se conectaron también agradecerles por el tiempo y la disposición. Se ve que han estado muy interesados en la charla. Bueno, yo creo que contarles que esta es como la última sesión en la que los estaré acompañando. Próximamente, pues yo creo que mi jefa Alexandra los estará acompañando en estas sesiones de charlas con empresas. Digamos que ya estoy cumpliendo mi ciclo aquí en la universidad. Entonces, bueno, un poquito nostálgica, pero espero que puedan tener y seguir interactuando estos espacios y puedan seguir como llevándose toda esta información y teniendo, conociendo las oportunidades laborales que hay en el mercado. Entonces, bueno, Carolina, Gina, les cuento que cerramos como nuestro ciclo aquí, pero bueno, el programa siempre va a tener las puertas abiertas para seguir realizando estos espacios y de hecho hay algunas actividades que están en programación para el mes de julio y para el mes de agosto. Entonces, seguramente mi jefe las estará llevando a cabo. Vicky, muchísimas gracias y te deseamos muchísimos éxitos. Entonces, Vicky, nos vas a hacer falta. O sea, lo estoy sintiendo desde ahora, pero bueno, te deseo lo mejor. Gracias. Y estos son, tendrás nuevas oportunidades y creo que son grandiosas. Creo que has hecho un buen trabajo y tu acompañamiento en todas estas actividades y en la parte también interna con la universidad. Muchas gracias. Bueno, Noah, siempre he sido con el mayor de los gustos. Digamos que desde la universidad y desde el programa tenemos ese sentido de pertenencia y queremos que nuestra comunidad se entere de las oportunidades laborales actuales del mercado y que puedan aprovechar estas oportunidades, estas herramientas. Entonces, digamos que a mí me motiva mucho eso y espero que en el lugar donde voy a estar sea con ese mismo propósito de apoyar y servir a las personas. Bueno, entonces ha sido un gusto acompañarlos en esta última sesión. Que estén muy bien y bueno, en unos minutos les haré llegar las memorias y la presentación. Listo, Vicky. Muy bien. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por estar atentos, por estar activos obviamente a esta información. Y esperamos obviamente que pues que tengamos muchas inscripciones y podamos estar en las próximas reuniones, casi que ya hablando de una organización del viaje hacia Alemania o hacia Austria. Así que muchachos, que tengan una muy buena tarde y muchísimas gracias para todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias.